Buenas noches, buenas noches, esta banda se llama Vieja Rústica y le cantamos al amor Ella era famosa por su minera loca de besar, no en la boca no, ella era famosa por su succión informal El mario soleñaba, la espinza avanzada que lo hacía en el patio del agua En el lugar y un auto, no me ponen al tiempo de atrás En la loca Fili, Vilatio, besaba el aire en el patio Fili, Vilatio, en el patio el agua Fili, ya estamos, no me jure, me jure, me jure, me jure, me atrap El mario soleñaba, la espinza avanzada que lo hacía en el patio del agua El mario soleñaba, la espinza avanzada que lo hacía en el patio del agua El mario soleñaba, la espinza avanzada que lo hacía en el patio del agua El mario soleñaba, la espinza avanzada que lo hacía en el patio del agua El mario soleñaba, la espinza avanzada que lo hacía en el patio del agua El mario soleñaba, la espinza avanzada que lo hacía en el patio del agua El mario soleñaba, la espinza avanzada que lo hacía en el patio del agua Esa me da en el patio Eri, eso es a partir Vamos a partir de fiesta En el cojo de San Juan Esa me da en el patio Eri, tú no me conoces Naciendo de atrás La noticia, ché Eri, el patio Esa me da en el patio Eri, el patio Eri, el patio Esa me da en el patio Eri, yo no me conoces Naciendo de atrás Eri, el patio Esa me da en el patio Eri, el patio Eri, el patio Eri, el patio Eri, yo no me conoces Naciendo de atrás Eri, el patio Eri, yo no me conoces Naciendo de atrás Eri, yo no me conoces Naciendo de atrás Eri, yo no me conoces Naciendo de atrás ¡Gracias!